Para mí la Champions es el torneo más chingón, espectacular que existe en el mundo mundial. Pero yo sí entiendo que el fútbol debe de cambiar. Entiendo que el fútbol debe evolucionar. Si los otros deportes están evolucionando, ¿por qué el fútbol no? Muchas veces como aficionados del fútbol tendemos a ser muy románticos, güey. Y el romanticismo generalmente va en contra del progresismo, güey. Seamos sinceros, el fútbol se ha vuelto muy p***o. Sí. A ver, güey, yo porque me dedico a esto y yo porque tengo que... Yo porque soy un enfermo, probablemente tú también. Y los que nos están viendo también. Sí le metemos ese romanticismo y sí nos metemos 90 minutos y ahí estamos. Pero, güey, te hago la pregunta. Si no existieran... Si todos fueran monitos así, güey. No tuvieras fanatismo, no tuvieses equipo, no tuvieses colores, no tuvieses preferencias sobre algún jugador. Todos son... Todos son igual, ¿no? Sí. Los basquetbolistas, los DNFL, todos son igual. No tienes ni favoritismo, ni existen equipos, ni... ¿Qué verías tú, güey? Por decir... Neta, sí es un espectáculo. Sí estoy... Sí me están entregando lo que estoy pagando, güey. Creo que la NFL. O la NBA. No soy muy fan de la NBA. O sea... Pero entiendes que te están entregando a los mejores atletas del mundo. Entiendes que te están entregando los 500, los 400, los 300, los 100 dólares que pagaste. Porque sí te... Es que ahí también entra otra cosa que no lo hemos hablado nunca, güey. Pero el mejor deporte para ver en vivo sí es el fútbol. La NFL, tú lo has dicho, la NFL no se ve en vivo, güey. La NFL está hecha para verla en tu sillón. Es de... Es el fútbol y el básquet.